Amigos, a esta hora nos vamos en vivo a la Asamblea Nacional. Nuestra compañera Jocelyn Jiménez da cobertura. Jocelyn, te saludamos. ¿Qué información nueva nos tienes a esta hora? Atendamos palabras de Héctor Rodríguez, jefe de la bancada. ...de Bolívar, de Chávez, con el cual ustedes pueden no estar de acuerdo con Chávez, pero hay formas, hay métodos de hacernos llegar las figuras de... para quien un sector de la población es indiscutiblemente un líder que reconoce, que respeta. Y sobre Bolívar, bueno, esa actitud grosera, racista desde nuestro punto de vista, con el irrespeto que indiscutiblemente se dio en el mensaje anual del presidente de la Asamblea. Yo creo que todos los venezolanos rechazamos el irrespeto que dio el diputado Ramos Ayub en el discurso anual del presidente. Yo cito, para que conste en las actas, cuando el diputado Ramos Ayub habló del Bolívar amulatado. Eso reabre una discusión que en algún momento tendremos que dar sobre nuestras posiciones en algunos temas del racismo en Venezuela. Yo estoy seguro que no todos ustedes comparten esa posición del Bolívar amulatado, pero es un parte de la narrativa, ya que ustedes introducen una narrativa de lo que nosotros consideramos ha sido una Asamblea Nacional que no se está a tono con la dificultad que está viviendo el país. Y llamamos a la reflexión. Igual cito, el tal degollado. Bueno, ese tal degollado es un motorizado que ustedes muy bien saben, porque lo hemos hablado en distintos escenarios, que el momento más difícil de la salida fue cuando casi queman a 90 niños en un simoncito y la noche que degollaron un motorizado. Esas dos cosas estuvieron a punto de llevarnos a una guerra civil. Y debo reconocer por justicia que muchos de ustedes no están de acuerdo con esas palabras y con esas acciones. Pero ha sido la dinámica de la Asamblea Nacional. Si vamos a recoger los antecedentes, la narrativa, recojamos la completa. Estas tres semanas esta ha sido la dinámica de la Asamblea Nacional. Y la pauta no la estamos marcando nosotros, la está marcando la directiva de la Asamblea Nacional. Así que yo insisto, no nos hagan perder el tiempo al pueblo venezolano. Pongamos sobre la mesa los problemas fundamentales que está atravesando el pueblo y pongámonos a trabajar en ellos. Y en eso entro en la dinámica propia de la Comisión. Diputado José Guerra, usted me dijo a mí que este informe era histórico. Que había que darle mucha importancia a este informe. Yo creo que más que histórico, este informe responde a un problema concreto y urgente que está viviendo el pueblo venezolano. Que hoy está sufriendo las colas producto del desabastecimiento, de la inflación. Desde nuestra perspectiva, y creo que así lo comparte la mayoría del país, podemos entrar en miles de discusiones de las causas, pero hay algo que es indiscutible, que es que el petróleo hoy está en 20 dólares. Eso es una realidad, y este es un país que depende absolutamente de los ingresos petroleros. Esa es una realidad. Entonces, más allá de la historia, más allá de cómo quedemos ante la historia de este informe, es cómo vamos a quedar ante la historia, en si nos ponemos de acuerdo o no, en resolver el problema concreto de la gente. O en tratar de ayudar para resolverlo. Yo creo, a diferencia de usted, que más allá de lo histórico del informe, es lo histórico de la decisión para resolver el problema coyuntural. Sin embargo, diputado José Guerra, para la historia también usted pudo haber jugado un papel distinto, de altura. Y a eso vengo a replicar lo que he replicado en privado y en público, desde el día de ayer. Primero, el método, a pesar de que insistimos por distintos canales, por distintas vías, es falso que ustedes se informaron de la ausencia de que no iban a venir los ministros por una rueda de prensa. Por distintas vías les comunicamos la necesidad de ponernos de acuerdo con el método. Por distintas vías comunicamos la necesidad de que esta fuese una comisión amplia que pudiera escuchar a todos los sectores de la sociedad. Creemos que el tema económico necesita altura política de todos nosotros. Sin embargo, y reconozco para hacer justicia que no es la posición absoluta, que varios de ustedes nos informaron que estaban de acuerdo, pero se impuso la dinámica de ustedes, no la de nosotros. Sin embargo, no fue posible hacer una agenda de trabajo que invitara a todas las voces. Uno lee ese informe y es indiscutible que las voces que se escucharon para hacer ese informe son las voces que están en contra del decreto de la emergencia económica. Es decir, las voces que tienen una posición política previa. ¿Por qué, diputado José Guerra, para la historia no nos dimos la oportunidad de tener altura, más allá de los intereses partidistas, y haber escuchado a todos los sectores con sinceridad, con tranquilidad? ¿Por qué no lo hicimos? Pregunto yo para la historia. Hubiese sido un informe donde le demostraríamos al país que éramos capaces de escuchar a todas y a todos. No. Se impuso la tesis de escuchar única y exclusivamente a quienes ya previamente estaban en desacuerdo con el decreto. Yo creo que le hacemos mucho daño al país en esa dirección. El método, los invitados, no hubo posibilidad y no fue por una rueda de prensa irrespetuoso e irresponsable plantearlo de esa manera, porque por las vías, los canales privados que hemos ido construyendo de la manera más respetuosa posible, hemos insistido hasta ayer, tardes, hasta largas horas de la noche, insistiendo en la necesidad de construir un espacio que nos permitiera trabajar de forma responsable, de forma respetuosa. La respuesta siempre ha sido negativa. Bueno, que se va a discutir, pero al final la respuesta ha sido negativa. Nosotros creemos, con mucho respeto, esto no lo dijimos en una rueda de prensa, esto lo dijimos por vías privadas previo a declararlo al país, y con suficientemente tiempo y con flexibilidad para generar espacios y condiciones. Nosotros creemos que desde la instalación hemos convertido esta comisión para la historia, diputado José Guerra, para la historia, hemos convertido esta instalación en un show mediático. El primer día, está bien, ustedes tienen derecho a tomarse la fotografía que les corresponde. Y dijimos, no tenemos problema de acompañarlo, pero insistimos, necesitamos un espacio para discutir, para debatir. Está bien, ustedes tenían derecho a invitar a Conce Comercio, a Máspero, a Fede Cámara, a Conindustria, pero indiscutiblemente les insistimos. Hay otros actores que también deberíamos escuchar, con los que deberíamos debatir, voces que debimos haber analizado y debatido. ¿Por qué no se dio esa oportunidad, diputado José Guerra? Pregunto yo para la historia. Y vimos desde esa instalación las peleas internas y una Fede Cámara regañando a la Asamblea Nacional. Ahí están las cámaras grabado eso, eso no es mentira mía. O sea, ¿qué papel vamos a jugar en función de lo que usted me dijo? Este informe es para la historia. Para la historia. Yo pido, Julio, José, abramos los canales para darle altura al momento histórico que estamos viviendo. Lamentablemente, con esta actitud, con este informe, con esta rueda de prensa, estamos en contracorriente de esa dirección. Nosotros mantenemos abiertos todos los canales y todas las puertas para esa dirección. En la tarde pedimos una reunión privada. Lamentablemente, cuando llegamos era otra emboscada más, otro show más desde nuestro punto de vista. Se instaló la reunión privada, pedimos tiempo, pidieron ustedes tiempo para discutir y no nos reconvocamos. Ahí ustedes dijeron públicamente que se había acordado un método. No, nosotros insistimos por distintas vías la necesidad de que ese método tuviese flexibilidad. Y aquí aclaro algo, porque se ha dicho en reiteradas ocasiones, ayer el profesor Barbosa me respondía, de que es un tema que hay que discutir públicamente. Ustedes y nosotros sabemos que las medidas y las decisiones económicas que tomemos necesitan algún espacio de discusión interna, porque hay datos y hay decisiones que si discutimos públicamente le pueden hacer mucho daño al país. Eso lo comprenden todos los venezolanos y las venezolanas. No seamos irresponsables en esto, querido amigo. Usted sabe que decisiones económicas necesitan ser discutidas antes de anunciarse públicamente, porque si no pudieran generar mucho malestar, muchas debilidades. Yo les pido, seamos responsables ante la historia. No nos quedemos callados por la puja interna ante cosas que estamos haciendo de forma irresponsable. El diputado José Guerra se planteó, hagamos una reunión mixta, donde entren los medios, pero donde también nos demos un espacio para preguntar, para discutir, para proponer cosas que necesitan ser acordadas. No existió manera de que eso se hiciera así. Se insistió en la vía del show mediático. Luego de eso, se volvió a insistir pública y privadamente en la posibilidad que esta mañana hiciéramos una buena reunión de trabajo con la vicepresidencia económica para acordar. Y la respuesta que se nos dio es que no teníamos tiempo para eso. Yo hago estas reflexiones porque creo que este informe que se presenta apenas ahora a la comisión está lleno de medias verdades, de mentiras y de contradicciones. Y lamentamos muchísimo eso sobre la narrativa, sobre el fondo. Usted ayer, antier, perdón, diputado Guerra, habló de que durante los años de Chávez se dio una estabilidad en la economía venezolana. Y hoy en el informe que nos presenta la comisión dice lo contrario. Eso quedó grabado ante los medios de comunicación. Yo creo que nosotros tenemos que tener coherencia más allá de las presiones internas de los grupos partidistas. Tenemos que tener coherencia. Nadie tiene duda de que la baja del precio del petróleo genera una emergencia para el país. Una emergencia que necesita medidas y tiempos extraordinarios. Al nosotros rechazar el decreto de emergencia, estamos limitando esas medidas y esos tiempos extraordinarios. Es la verdad. Así nosotros queramos llenar en este informe de vericuetos jurídicos y de argumentos contradictorios como lo tiene este informe. La realidad es que un país que depende de la renta petrolera y su ingreso baja de 100 dólares a 20 dólares necesita medidas y tiempos extraordinarios. Y si nosotros rechazamos este informe, estamos rechazando las posibilidades de esas medidas y de esos tiempos extraordinarios. Medidas y tiempos extraordinarios que pudieran ayudar a bajar, a disminuir la dificultad que está viviendo el pueblo venezolano. Medidas y tiempos extraordinarios que son la única vía para garantizar la política social, la continuidad de la misión vivienda, la continuidad de las pensiones, la continuidad del proceso educativo de más de 10 millones de estudiantes. Así que, desde nuestra perspectiva, lo rechazan por una decisión política. Creo, con todo respeto, que no nos dimos la altura suficiente que pudimos habernos dado para resolver el problema coyuntural, pero también para la historia, diputado José Guerra. El decreto es para darle más velocidad a las medidas, para resolver el problema de las colas, del abastecimiento. El decreto es para garantizar las misiones. Lamentablemente sabemos, desde los primeros twitters, desde las primeras declaraciones, de las primeras reuniones de esta comisión, ya sabíamos que habían ustedes tomado una decisión política. Darle continuidad a la decisión que tomó Ramos Ayub en la primera instalación de tumbar al gobierno en seis meses. Nosotros seguiremos, desde la revolución, trabajando para ayudar al pueblo que hoy está atravesando una gran dificultad. El presidente ha propuesto, y espero ser lo más claro posible en este mensaje, el presidente ha propuesto nueve motores para levantar una economía productiva. El presidente ha propuesto una comisión nacional para la economía productiva. Lo hemos visto esta semana trabajando en todos los sectores y trabajando con todo el pueblo venezolano. Esas puertas siguen abiertas si la oposición quiere de verdad ayudar a resolver la crisis económica que estamos atravesando. siguen abiertas pública y privadamente. Siguen abiertas pública y privadamente. Ojalá no sea tarde el momento en que decidan verdaderamente acompañar en una gran dificultad. Esta dificultad no le va a hacer daño a la revolución, le está haciendo daño al pueblo. No juguemos con candela, estemos a la altura, no estemos sacando cálculos políticos. Se agotó el modelo de la renta petrolera, se agotó. Ustedes proponen darle dólares a los empresarios, dólares petroleros para producir. Se agotó el modelo de la renta petrolera. Llegó la hora de levantar el modelo productivo. La pregunta que nos tenemos que hacer la Asamblea Nacional es si vamos a acompañar o no al presidente Nicolás Maduro y al pueblo en esa dirección. Nosotros, a pesar de que rechazamos este informe, por lo tanto pedimos al presidente de la comisión, se ha recibido nuestro rechazo por escrito y se ha leído a posterior de la lectura ante la plenaria, se ha leído por usted como presidente como un anexo al informe. Va a ser un anexo corto, no nos vamos a extender. A pesar de ese rechazo, a pesar de que sentimos que hemos perdido el tiempo, seguimos insistiendo ante ustedes y ustedes como voceros de los partidos políticos de oposición en la necesidad de que los políticos nos encontremos y nos pongamos de acuerdo para tomar decisiones que ayuden a superar esta crisis. Y pongamos a este país a producir. Muchísimas gracias a todos, ciudadano diputado José Guerra. Palabras del jefe del bloque de la patria, quien precisamente ha manifestado que el informe se trata de una presentación individual del diputado José Guerra y no de un informe previsto por la comisión, toda vez que ellos no participaron y la comisión como tal no ha plasmado en este documento su espíritu. Recordemos que el diputado José Guerra, abierta y públicamente a través de los medios de comunicación durante el acto de instalación de esta comisión especial, reseñaba que en los años 83, 89, 94 y 99 precisamente se dieron diferentes colapsos en el sistema. Esto durante la Cuarta República, él aducía esto a la salida del capital y la catástrofe monetaria. Acordó que también se dieron en ese momento decretos de emergencia. La situación, pueblo de Venezuela, es que a esta hora precisamente se ha desestimado por parte de la derecha el decreto de emergencia y de forma contradictoria. Cuando el espíritu del decreto advierte la necesidad de seguir en resguardo de las misiones sociales, ellos llaman a fortalecer estas misiones, algo contradictorio. aseguran que hay medidas similares. Los decretos de emergencia, tal como lo prevé la ley orgánica para estados de excepción, se presentan por el Ejecutivo ante el Parlamento. Cuando hay estados excepcionales en la economía, usted ama de casa, puede entonces sacar sus cuentas, si hay o no, un estado excepcional para que el Parlamento pueda aprobar esta emergencia. Vamos entonces a escuchar parte de las intervenciones. No darle la cara a ningún periodista ni a nadie. Tienen 10 años sin darle la cara a nadie. Y eso es una mala costumbre. Y nosotros, la gente votó por nosotros porque las cosas fueran transparentes. Y nosotros no le tenemos miedo a medios. Ustedes tienen muchos medios, tráiganlo. ¿Cuál es el problema? Y transmitan en vivo y hagan lo que quieran y digan lo que nosotros hacemos. Nosotros no tenemos problema con eso. No le tenemos miedo al debate. Ahora, yo entiendo que hay cosas delicadas que no se pueden decir en una reunión. Bueno, eso se podía haber hecho. Pero ¿saben dónde comenzó el error? El error comenzó cuando ustedes hacen un decreto unilateral. ¿Cómo es eso que tú me invitas a mí a una fiesta y ya está todo montado? ¿Y qué es eso? O sea, si tú me dijiste a mí que querías sacar este decreto en consenso, ¿por qué no hiciste un lobby para levantar el consenso? Amigos, a esta hora se ha desestimado por parte del bloque de la patria en la Asamblea Nacional el informe que ha presentado la oposición desestimando, por supuesto, la medida del decreto de emergencia económica. Ha dicho Héctor Rodríguez que ha sido por razones netamente políticas, más allá de las razones económicas. Y también ha criticado que en este informe no esté presente todos los sectores. Vamos a volver. Nosotros tenemos 17 días que llegamos aquí y ahora somos los responsables de todo. No, vayan con ese cuento para otro lado, por favor. Los que tienen 17 días en esta Asamblea con mayoría que nos dio el pueblo, lo vamos a ejercer. Eso es así. Entonces nosotros, ustedes no pueden venir ahora con el cuento, 17 años contra 17 días, por favor. Eso no se lo va a creer nadie. Así de sencillo. Pero vamos al fondo del decreto. Miren, compañeros. Aquí nosotros, cuando leemos ese decreto, además que las causas no son las reales, aquí no es una guerra económica, no es una inflación inducida, no es un precio del dólar ficticio, no es agentes internos y externos buscando desestabilizar. Esas no son las causas. Esas no son las causas. Si ustedes parten de un diagnóstico errado, vamos a aplicar medidas erradas. Y cuando nosotros vamos a la sustancia del decreto, nos encontramos que, por ejemplo, desde mi óptica, hay cuatro cosas que fueron una mezcla terrible y explosiva para que esto ocurriera en este país. Una, la corrupción, la impunidad, y resulta ser que ese decreto, más bien, lo que nos hace es quitar a nosotros el control de la Asamblea Nacional, para que siga la fiesta, pues. Yo siempre he dicho, y lo voy a ratificar, cada vez que esta Asamblea hablaba de decreto de emergencia, en el Este, en Altamira y en la Mercedes, empezaban a destapar las botellas de whisky, porque los contratos eran a dedo. Yo no creo en los decretos de emergencia. El ejemplo más triste de ese decreto de emergencia es el decreto de emergencia eléctrico. Vamos a revisar eso, y yo los invito, para que veamos los desastres que nos vamos a encontrar allí, producto de esa violación y brincadera de procedimiento. Porque ustedes no propusieron que en ese decreto hubiese una comisión mixta, gobierno y Asamblea, para hacer el seguimiento a todo eso, para que haya transparencia. Eso hubiese sido bueno. Ahora, segundo, además de la corrupción, segundo, el segundo punto que generó esta catástrofe que estamos viviendo, de desabastecimiento, de colas, de falta de productos en los anaqueles, tiene que ver, compañeros, del 2012, y escuchen bien y tomen esta nota, en el 2012 las importaciones fueron 65.951 millones de dólares. En el 2015 fueron 37.770, es decir, las importaciones cayeron 43%. Es en cualquier país, es una catástrofe, pues. Es una catástrofe. Vamos a, perdón, vamos a, vamos a, por favor. Yo, yo, yo permito que hable, estoy dando unos datos para que sepamos la crisis. Por favor, diputado Mata, yo escuché pacientemente, y no interrumpí a nadie, porque tengo, aprendí esto en tercer grado, de la escuela, Juan Pablo Rojas, Paúl, Enrocarril, Estado Sucre, la norma del buen oyente. Entonces, yo sugiero que escuchemos las intervenciones, y cuando nos toque a nosotros, pues hablemos. Por favor. Sigue, diputado Mata. Una, una, una situación verdaderamente, vuelvo e insisto, una caída abrupta de las importaciones. Eso significa que no hay producto en los anaqueles porque no estamos importando. Las empresas, miren, y saben lo peor, y aquí voy a lo otro, la destrucción de la... Mira, aquí con el tema ese de las expropiaciones, de la falta de recursos para importar, la cadena productiva de la mayoría de las empresas en Venezuela está cortada en algún punto. O no tiene materia prima, o le falta un repuesto. Es dramática la situación de la producción nacional. Y con todas esas expropiaciones, esa inseguridad jurídica que crearon ustedes, ese estatismo exacerbado, esos controles excesivos, bueno, aquí producir hay que ser un héroe. ¿Por qué? Eso es así de sencillo. O es que vamos a ver... ¿Y por qué no revisamos el Producto Interno Bruto como ustedes han ido tomando cada vez más, ampliando más su poder? Como les todos lo tenemos, ahí está la cifra. Cuando ustedes llegaron era 70%, hoy en día 56%. Si ustedes hoy controlan mucho más la producción, los medios de producción, y lo que han hecho es un desastre en el país. Esa es la realidad. Pero además de eso, si quieren... Lo más triste de todo esto, además, es que esto ocurrió en la bonanza petrolera más importante en la historia venezolana. Pero ustedes no conformen con esa bonanza. Cuando llegaron al poder, la deuda externa era 28 mil millones de dólares. Hoy sobrepasa los 226 mil millones de dólares. Hoy sobrepasa los 226 mil millones de dólares. Lo podemos demostrar. Esa es la realidad. Cuando ustedes llegaron al poder, ¿ustedes saben cuánto costaba un dólar, hermano? Medio bolívar. La mitad de un bolívar. Hoy voy a hablar del CIMALI, porque si hablo del otro me meten preso, supuestamente. Ahora es delicado, no se puede nombrar, porque a veces es nombrable, a veces es innombrable. Ahorita es innombrable. Entonces, el CIMALI, 198. ¿Tú sabes cuánto es eso? Nosotros nos mantendremos acá en la Comisión Especial encargada del decreto de emergencia. Como lo acaban de escuchar, el diputado Elías Mata, diputado por la atracción de la derecha, efectivamente, ha manifestado no creer en el decreto de emergencia. Nosotros vamos a atender a sus palabras y vamos a continuar acá para llevarles a ustedes cada una de las participaciones, cada una de las declaraciones que se han pronunciado hasta el momento. Vamos a atender. Estos burgueses sinvergüenza se van a robar la plata. Bueno, chicos, anoten y vean lo que... Los datos de ustedes dicen eso. La fuga de capitales entre el 99 y 2003, no había control de cambio, fue 28.240 millones de dólares. Del 2003 al 2014 fue 153.800 millones de dólares. Es decir, durante los 17 años del gobierno de ustedes se han fugado a este país 182.040 millones de dólares. Esa es la historia de los boliburgueses. No, eso no es mentira, chicos. Están en tus datos en el Banco Central, por el amor de Dios. Revísalo. Eso está allí, eso no es invento mío. Esas son las cifras. Pero no conforme con eso, como el patacolmo, ustedes también se dieron el tupé de... Por ejemplo, cuando nosotros decimos, ¿por qué es bueno que vengan los ministros? Compañeros, yo te voy a dar un dato de ayer. Ayer, el día de ayer. En la mañana estaba el Eulogio del Pino en una rueda de prensa. Y dijo, ¿cómo es eso? Están diciendo mentiras. Que la cesta petrolera cuesta 20 dólares. Eso es falso, eso cuesta 13 dólares. Bueno, resulta ser que el mismo Eulogio del Pino, quizás no era presidente, pero ahí está el balance auditado por KPMG del año 2014, que dice que la cesta petrolera costaba 18. Entonces, ¿cuál es la verdad? La que dice el informe auditado, la que dijo ayer Eulogio del Pino. Entonces, bueno, vamos a ver, por eso es que es importante que vengan los ministros. Y te puedo dar mil ejemplos más, pero ese no es el caso. Ya para terminar, mira, la inflación. ¿Cómo es posible que ustedes tengan el récord de haber tenido la inflación el año pasado, la más alta de la historia de Venezuela? La más alta del mundo. Ustedes, desde el 2003 al 2014, la inflación acumulada suma 7.257%. Ahora, nada de lo que estoy diciendo, de las cuatro cosas que dije, en el decreto se busca, digamos, eliminar esas causas, esas políticas públicas inadecuadas. Para nada se hace. En ese decreto se busca dar más bien opacidad, menos control, que fue lo que generó más corrupción en este país. Entonces, nosotros no podíamos acompañar ese decreto tal como está hecho. Ahora, nosotros no nos negamos a dar propuestas, a construir una salida, a colaborar para que este país, el mismo informe, señala allí propuestas muy serias, compañeros. Ahora, bueno, hoy se rechaza ese decreto. ¿Quieren así un decreto de mutuo acuerdo? Vamos a nombrar una comisión, pues. Y lo trabajamos y lo discutimos. Pero de manera seria. No es que ustedes vienen aquí careperro, lo toman o lo dejan. Eso no es así. Esto cambió. La gente votó por nosotros para que nosotros manifestáramos nuestra mayoría. La gente votó contra la corrupción. Votó contra este modelo. Y nosotros no podemos permitir que se siga manejando lo mismo, un modelo comunista fracasado, porque eso es lo que se está aplicando aquí. Muchas gracias. Palabras del diputado Elías Mata, quien asegura que el modelo que presenta el gobierno revolucionario es un modelo fracasado. Sin embargo, ellos mismos han reconocido en sus informes la estabilidad económica. Vamos a escuchar. Convoque a la plenaria para que los compañeros del partido PSUV, el bloque de la patria, perdón, el bloque del gobierno pueda hacer sus observaciones. Después lo votamos.